Gracias por la pregunta que me realizaron y que me piden ayuda al respecto, en mi opinión. Me dicen que cada vez que viene la fecha de sembrina es un problema de pareja. ¿Por qué? Porque él quiere pasarla con su familia y ella quiere pasarla con él, la de ella. Recuerden que en el momento que ustedes decidieron realizar esta unión, ustedes son la nueva familia y el deber ser es pasarlos unidos, ustedes dos. Son los más importantes en este momento, por supuesto, la familia tuya y la familia de él forman parte de ustedes, pero en este momento tienen que tomar en cuenta que ustedes son muy importantes. Entonces el deber ser es pasarlos juntos y después ir a visitar a la familia o negocien, por decirle el 24 la pasamos con tu familia, el 31 con la mía y el año que viene intercambiamos. Negocien porque eso es importante tenerlo presente. Y recuerden que ustedes son una nueva familia y deben conformarla como tal. Recuerden que si hay algún problema desde el punto de vista sexual o tiene algún problema de pareja, aquí estoy yo, que con mucho gusto les voy a ayudar a solucionar cada uno de ellos. Otra cosa que es importante para mí, su apoyo para continuar llevándole este tipo de contenido. Dale like, suscríbete y espero sus opiniones al respecto.